¿Qué fue la Gira de Chile? Yo creo que la tecnología en este caso está sumamente ligada con el intercambio comercial también, porque cuando nosotros estamos hablando de tecnología, estamos hablando, por ejemplo, de buses eléctricos, estamos hablando también del monoriel, estamos hablando también de desarrollo tecnológico. Y en el desarrollo tecnológico las posibilidades de intercambio son infinitas, porque no tenemos la distancia geográfica que sí tenemos con bienes que venen de la agricultura o bienes muebles. En este caso nosotros de lo que estamos hablando es de tecnología y por lo tanto podemos tener desarrollo tecnológico para empresas chinas en Chile o al revés, desarrollo tecnológico de empresas chinas para empresas chilenas o para empresas latinoamericanas. Por lo tanto, las posibilidades de intercambio comercial en el caso de desarrollo tecnológico son realmente infinitas. Bueno, China ya es un socio comercial importante para Chile, el primer socio comercial chileno es China, por lo tanto esto no es algo nuevo y la vinculación de Chile con su principal socio comercial evidentemente que es muy relevante en todos los ámbitos y también a través de la iniciativa de la franja y de la ruta. Y en ese sentido el trabajo en conjunto con China para poder desarrollar nuestra economía es sumamente relevante, es un mercado muy relevante para Chile, especialmente también para las regiones del sur que producimos productos agrícolas. Y en ese sentido la relación también a través de distintos tipos de infraestructura con China, evidentemente que son muy relevantes para nuestro país. Bueno, agradecerle al presidente Piñera que nos haya invitado junto al presidente del Senado Jaime Quintana porque tuvimos la oportunidad de participar en todas las reuniones que fueron al más alto nivel con las autoridades del Ejecutivo y del Legislativo, tanto en el caso chino como también en el caso coreano y destacar que ahí el reconocimiento hacia Chile fue muy impresionante.